nuevo vídeo y esta vez colaboración colaboración con la tienda globeland pues bien os enseñé el abriendo el paquete el unboxing y bueno sabéis que globeland es una empresa una tienda china que pues normalmente lo que toca son troqueles y sellos vale ya hice el vídeo del tutorial de los sellos o lo dejaré por aquí por si no lo habéis visto quedó muy bonito y hoy venimos con el tutorial de los troqueles me mandaron todos estos las flores y los lazos en este tutorial os enseñaré pues lo que hice he hecho por último he hecho lo que serían los lazos vale y va a ser un complemento que se va a añadir al proyecto que haga que está hecho de flores así que os enseño voy a retirar un poquito estas florecitas y os enseño de éste cómo ha quedado el lacito pues así se ha quedado el lacito a ver si tengo alguna cosita para ponerle debajo a lo mejor así será mucho mejor pues así ha quedado este con el cuernito y las orejitas especialmente para mí es muy bonito pero para mí no me no me gusta mucho es decir le veo poquito uso en cambio un lacito que no lleve el cuernito pues también hay que decir que el cuernito va aparte es decir si sólo se quiere hacer este estilo así tampoco no hay ningún problema pero bueno sólo era para que vierais que sale de aquí yo lo único que no he hecho son las florecitas no perdón no son flores son estrellitas yo muchas tengo este y luego de este otro hemos sacado este de aquí y este sí que me parece precioso aquí está verdad pues de este hemos sacado este vacío tengo que decir que me parece precioso así que bueno ya habéis visto dos modelos de la citó y bueno esto a lo último se lo añadiremos así que retiro los troqueles de la citó y nos quedamos con los troqueles de florecitas lo que va genial venían así este va aquí venían así pero claro yo puedo jugar este con este o con este este con este que se puede hacer muchas maneras flores se pueden combinar colores esto ya depende de cada uno y ahora os enseño que regalas que he realizado yo para este tutorial para hacer este vídeo y os enseño el resultado luego iremos con el tutorial el paso a paso y habremos completado pues lo que sería la colaboración para esta tienda ahora os enseño mi proyecto pues aquí está esta vez he realizado una corona de flores con todos los troqueles de flores que me han enviado vale para la base he usado una parte de a un bastidor y luego le he puesto pues este colgante no veis como suena así en metal y bueno yo espero que os guste a mí me ha encantado creo que ha quedado espectacular muy bonito las flores quedan muy bonitas y bueno creo que lo suyo es que os enseñe cómo lo he realizado así que aquí me despido y nos vemos en un próximo vídeo os dejo con el tutorial adiós bueno pues vamos al lío yo he cogido un bastidor he cogido este tipo de cinta de papel y lo que he hecho ha sido forrar la toda bueno todo el bastidor vale y se me ha quedado así así que esto ya lo retiro solo es he abierto lo que es la cinta y bueno pues he ido girando sobre el bastidor y así se me ha quedado el bastidor aquí ya tengo un montón de flores y bueno hemos podido sacar muchos modelos con los tres lotes de troqueles que me han enviado pues la verdad que salen muchos modelos y ahora ya lo que vamos a ir haciendo es ir pegando pues todo lo que hemos troquelado voy a empezar por alguna de las hojitas y vamos a ir pegando al bastidor yo me voy a a coger al blog que creo que es lo que me pega más fuerte así que y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.